Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brúcula, sin dirección Pisado y sediento Lo mismo que ver una humana sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vueltas, tú me descontrolas No para de pensarte Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Con quién Y por siempre te amé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso, imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconoces Yo me convierto en lobo después de la tose Si no tuviera mi loba pa' que la descoce Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay muchas compés Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chica, nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La catica no me controla Estás dudando, yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé My love, que te dé, my love, que te dé Anda sin mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte No paro de pensarte Por ti me la paso Imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo El que tú me das El que tú me das Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Si no hay Nacho Tú eres mi música, eres mi letra Tú eres mi armonía Eres el agua que me ahoga la melancolía Si no hay Nacho y Daddy Yankee Te trajeron esta melodía Convertida en poesía, bebé Pa' que goce y vacile tu baby Romántico pero le metemos brutal Más troceles No, 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 no Anda sin mi cabeza, nena, todas horas Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Si no hay Nacho, baby Por ti me la paso Imaginando que Jumbo Contigo me casé El que produce solo Siempre te amé Love you, girl, 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 girl Conmigo en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso Imaginando que Imaginando que Conmigo me casé y por siempre te amé ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!